Hoy en Pancho Pantalla tenemos una edición especial dedicada a el episodio en el cual José Ignacio Cabrujas y Juan Vicente Gómez se encontraron en la televisión venezolana. Estamos en los inicios de la década de los 80 y Radio Caracas Televisión tras el sonoro éxito de Sangre Azul, una novela dedicada a la época de la Guerra Federal y tras el éxito de Estefanía, una novela dedicada a la época de Pérez Jiménez y todo lo que tuvo que ver política, económica y socialmente hablando con esta dictadura, decidió emprender de la mano de José Ignacio Cabrujas, uno de los más importantes dramaturgos, no solamente del teatro, sino de la televisión en Venezuela, la aventura de escribir la historia de El Benemérito, Juan Vicente Gómez. Sin embargo, José Ignacio Cabrujas, cuando es buscado para esta experiencia, les hace la siguiente acotación a la gente de Radio Caracas Televisión. Él les dice que para que Gómez, como serie de televisión, fuese mucho más allá de ser un simple programa, tenía que conservar el rigor histórico y para conservar el rigor histórico era imprescindible que los personajes conservaran sus nombres originales. Esto no había sucedido en Estefanía. Recuerden ustedes que en Estefanía los nombres fueron cambiados, aunque todo el mundo sabía quién era quién, pues Pedro Estrada no era Pedro Estrada, era Pedro Escobar y Miguel Silvio Sanz no era Miguel Silvio Sanz, era Manuel Fulvio y Marcos Pérez Jiménez no era Marcos Pérez Jiménez, era Marcos Suárez Figueres. Entonces el maestro Cabrujas les hizo la acotación a Radio Caracas Televisión que escribiría la obra con un concepto documental histórico que permitiera que la obra quedara grabada como precisamente eso, un gran documento de la televisión en aras de que las generaciones futuras al verlo pudieran de alguna manera disfrutar de la verdadera historia de Juan Vicente Gómez. Así el maestro Cabrujas comienza a contar la historia con los nombres originales, con un elenco de primerísimas figuras, Rafael Briseños haciendo el benimérito Juan Vicente Gómez, los hermanos de Juan Vicente Gómez eran Miguel Ángel Landa y Gustavo Rodríguez en los papeles de Santos Matute y Eustoquio Gómez, también Enrique Benchimol estaba caracterizando uno de los hermanos de Juan Vicente Gómez, María Teresa Costa era una de las mujeres más conocidas del presidente Gómez y por supuesto la figura de Alfonso Urdaneta, conocido comediante y tragicómico, el cual llevó a cabo la caracterización del edecán de Juan Vicente Gómez Eloy Tarazona. Era un súper elenco sobre el cual Cabrujas pudo recrear su talento, su pluma y su fervor histórico. Con lo que no contaba José Ignacio Cabrujas es que al tomarse ciertas licencias en algunas anécdotas que él contó, pudo pecar en algún momento de lo que quizás no estaba apegado al rigor histórico y allí estuvo uno de los problemas que tuvo la serie de Gómez. La serie de Gómez una vez terminada, incluso se hizo Gómez 2, pero fue precisamente en Gómez 2 cuando el maestro Cabrujas en una de las anécdotas que contó, quizás se le fue la mano en cuanto a lo que en la fábula o en lo que a la leyenda urbana le permitía y esto le costó a Radio Caracas una demanda de la familia Gómez, de los herederos de la familia Gómez, los cuales alegaron que se le había difamado el nombre y la imagen al benemérito Juan Vicente Gómez. Es razón por la cual incluso la serie, si ustedes revisan la historia de la televisión venezolana, esta serie no ha sido repetida en posteriores años y esto fue por esta demanda que en algún momento le fue introducida a Radio Caracas Televisión. Realmente no tengo conocimiento de qué pasó con esta demanda. Quizás entre Radio Caracas Televisión y los familiares de Juan Vicente Gómez llegaron a un arreglo, porque recuerden que en términos legales un mal arreglo es un buen arreglo y esto debe haber sido lo que en definitiva sucedió. Lo cierto del caso es que la historia de Juan Vicente Gómez pasó no solamente por el rigor histórico que le dio Cabrujas, sino por las leyendas urbanas que el dramaturgo se tomó la libertad de contar y esto pues valió este pasaje que les quería hoy documentar o reflejar a todos ustedes para que lo conocieran. También hay que recordar algo, no es la primera vez que se demanda a alguien que hace una serie o una película. Recientemente los familiares de Héctor Lavoe demandaron a Jennifer López y a Mark Anthony por haber hecho pasajes en la película del cantante que no eran compatibles según ellos con la vida de Héctor Lavoe y también sucedió con otros importantes personajes de la historia. Incluso los familiares de Mohamed Ali cuando hicieron la película del más grande que la hizo Will Smith le pidieron que por favor se cuidara muchísimo de todo esto que tenía que ver con la imagen de Mohamed Ali y por supuesto muchísimas historias más que no vamos en este momento a referir. Simplemente queríamos en esta edición especial de Pancho Pantalla contarles un poco el encuentro entre José Ignacio Cabrujas y Juan Vicente Gómez en nuestra gran televisión venezolana. Cabrujas y Gómez fue lo que yo vi en TV.